¡Divertido robotito! Hoy habrá una celebración en la ciudad en honor a la captura de los peligrosos bandidos. Gracias a nuestra valiente policía, las calles de la ciudad estarán a salvo ahora. ¡Hola! ¿Estás listo para celebrar? ¡Hola! ¡Claro! Acabo de terminar con los fuegos artificiales. ¡Genial! ¿Puedes hacerlo? ¡Lo sabremos pronto! Me alegra que hayas venido. ¡Iremos juntos! ¡Genial! ¿Sabías que los primeros fuegos artificiales se inventaron en China hace dos mil años? Los fuegos artificiales modernos pueden alcanzar velocidades de 240 kilómetros por hora y volar a una altura de 200 metros. Y cuando viajé a Portugal en 2010, lanzamos una gran exhibición de fuegos artificiales. Pesaba 13 kilos y aún se consideraba el más grande de todos. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Ojalá que hoy sea mucho mejor! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vamos a la plaza central? No, detrás de la torre de agua. Vamos a lanzar los fuegos artificiales desde allí. Así toda la ciudad podrá verlos. ¡Encendamos la radio! ¡Claro! ¡Hagámoslo! ¡Hagá! ¡Será una noche increíble! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí los lanzaremos! ¡Vamos! Creo que hay más fuegos artificiales de lo pensado. ¡Qué raro! Sí, comandante Harry, ¡estamos listos! ¡Es hora de empezar! Sí, realmente hay más fuegos artificiales ahora. Estoy seguro que estos son míos. Pero estos cinco no entiendo. Ok, vamos a lanzar uno de ellos y veremos. ¡Es simplemente asombroso! ¡Sí! ¡Fue hermoso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? También me gustaría saber. Necesitamos analizar los fuegos artificiales que faltan. ¿Estás seguro que el jefe está en la prisión? ¡Absolutamente! El comandante lo estaba interrogando hace dos horas. ¡No viviremos en paz! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias, pequeño, por mirar nuestros dibujos. Escoge lo que quieres ver ahora. Tenemos muchos, muchos más episodios. ¡Suscríbete al canal!